Existen muchos factores en la sociedad que han venido incidiendo que muchas familias estén pasando por algún tipo de violencia e irrespeto, que en muchos casos terminan en asesinato, dijo el pastor Francisco Delgadillo. Primero hay factores externos en la sociedad, como son las adicciones al licor, las adicciones a los psicotrópicos y sustancias controladas, pero también hay factores internos entre la familia, que existen rivalidades, celos, contiendas, iras, y todo eso lo refleja la palabra de Dios en la Biblia cuando dice que el hermano irá contra la hermana, el padre contra el hijo, el hijo contra el padre. Hay casos inclusive en que están tomando licor familiar y de repente se arma una discusión que se llega más allá de los golpes, inclusive agresiones físicas. Lo que nosotros tratamos de decir a la gente en primer lugar, que hay que dejar las adicciones que no son buenas para nada. Agregó que se necesitan campañas de prevención de violencia y asesinato. Para todo la sociedad necesita campañas de orientación, campañas de enseñanza, y nosotros enseñamos en la iglesia, pero no es suficiente porque la sociedad es más grande que eso, y usted sabe que hay gente que profesa una fe, hay gente que profeta otra fe, y no podemos meternos a todos en el mismo saco, porque precisamente Dios nos hizo diferentes e individuales a cada uno. Pero sí, dentro del Evangelio podemos aglomerar a diferentes sectores, a diferentes personas, a diferentes tipos de personas, a diferentes tipos de caracteres y de templanza, pero nosotros tenemos que ir formando conforme a lo que dice la palabra de Cristo. Recientemente un joven de 26 años fue asesinado, presuntamente a manos de su sobrino. El hecho ocurrió en una comunidad de Bluefields. Noticias 12, Darlen Tellez.